Episodio Y la ciencia se rean como la defensa del extranjero, la ciencia, el tabaco. Y la ciencia, la ciencia, la ciencia, el tabaco, la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Eso es el objetivo del artículo, la ciencia, el Sebastián Livey de Europeo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.